El contenido de la charla es un plan alimenticio, es una charla que se titula del huerto ecológico a la mesa y la idea es transmitir las bondades y los beneficios de este huerto ecológico que en muchísimas aldeas y muchísimos puntos de nuestro municipio pues está todavía muy vigente. La charla la imparten dos promotores de esta zona, biólogos y que son María Antonia Fernández y Carlos Bior, propietarios de la empresa Sonda Casa, que tiene un invernadero que se dedica a la venta de estos productos ecológicos y también son estudiosos del tema y conocedores muy bien de las propiedades, bondades y cómo se debe hacer este tratamiento del huerto a la mesa. Entonces es una charla muy buena para dar a conocer los productos y las bondades de los productos locales y desde luego esperemos que el próximo miércoles 26 de febrero a las cinco y media, como todas las charlas de la Escuela Municipal de Salud de Castropol, pues estén presentes para conocer un poco más de todos estos beneficios que nos puede aportar el hecho de Sonda Casa de productos que son de la propia cosecha y que desde luego en muchos casos son desconocidos o que vamos a comprarlos a otro sitio con mucha menor calidad y que podemos disfrutar de un trabajo, de un mantenimiento físico del cuerpo al mismo tiempo que cosechamos unos productos altamente naturales, nutritivos y con muy buena presencia. Esa es la idea de dar a conocer nuestras bondades, las bondades del núcleo rural, de las aldeas, de los pueblos y que todo el mundo las conozca y desde luego participe de ellas.